Ahora, ya una noticia de última hora en un intento de evadir una fiscalización por parte de carabineros, un sujeto quedó herido de bala por las fuerzas policiales y luego falleció en el CESPAMBA. Fabián Collado, te escuchamos. ...realizar las indagaciones de forma interna para esclarecer... Exactamente, Gonzalo, está hablando carabineros al respecto de estos disparos que terminó con una persona fallecida, la población Valle de la Luna. Escuchemos las declaraciones por parte de Carabineros. Según la información que se mantiene al momento, la pura hoja sería sobre 30 centímetros y, como dije anteriormente, esto se debió a la acción que realizó esta persona, que inicialmente estaba detenido, ¿cierto?, por mantener entre sus vestimentas un armamento cortopunzante. Pero esta persona, ante la detención, opuso resistencia e intentó lesionar al personal de Carabineros, como dije anteriormente, ante esa situación, hizo uso de su arma de servicio, hicieron uso de su armamento de servicio en base a lo que es la legítima defensa. ¿Untra personalidad dentro de este incidente? Al momento no mantenemos información de que hay una tercera persona lesionada, tampoco se encuentra lesionado el personal de Carabineros, se encuentra el sitio del suceso diariamente aislado y custodiado por personal especializado, y se encuentran absolutamente todos los servicios correspondientes de nuestra institución para esclarecer este hecho. Capitán, estamos en vivo para 24 Tardes, Televisión Nacional de Chile, si nos pudiera contar, bueno, ya nos contó parte de los antecedentes posteriores, pero esta se origina a raíz de dos motoristas de Carabineros que estaban realizando algunos patrullajes ahí en el sector de Toponao, en la población Valle de la Luna, ¿no? Justamente, como dije anteriormente, el personal de Carabineros de la 49 Comisaria de Quilicura estaba desarrollando un servicio previamente planificado de servicio a la ciudadanía, para proteger a la ciudadanía, para asegurar en lo más posible la tranquilidad de nuestra comuna, y en definitiva de la ciudadanía, cuando ese personal motorizado, una pareja de servicio, detectan la presencia de un grupo de sujetos que se encontraban en la vía pública, específico al interior de la población Valle de la Luna, a un costado de la 49 Comisaria de Quilicura, donde detectan la presencia que uno de ellos mantenía y se le asomaba desde el bolsillo izquierdo del pantalón la hoja de un arma blanca, de gran tamaño, razón por la cual efectúan el procedimiento de control al resto de los sujetos, para en definitiva proceder a la detención de este último, y así trasladarlo a la 49 Comisaria cuando se produce un forcejeo, y esta persona, en definitiva que falleció, un hombre chileno de 27 años, con 39 causas penales, intenta agredir al personal, y este personal motorizado hace uso de sus armas de servicio bajo lo que es la legítima defensa. Capitán, ¿por qué ahora se encuentra además, además que es cercado obviamente porque el sitio del suceso, pero por qué el control de orden público, se han generado algunos disturbios al interior de la población Valle de la Luna? Hay que hacer presente que dentro de la población Valle de la Luna, que se encuentra colindando prácticamente con la 49 Comisaria de Quilicura hacia el oriente, existe un indicador o índice no menor respecto a situaciones de desorden. Me refiero yo a situaciones de juegos artificiales, de disparos en ciertas oportunidades, y como siempre ocurre, cuando inclusive están carabineros de la 49 Comisaria de Quilicura, patrullando para dar seguridad a la ciudadanía, a nuestra gente, a nuestra comunidad, les arrojan piedras, o cuando se opta un procedimiento policial, ocurre la misma situación, o cuando hay infractores de ley, intentan arrebatarnos los detenidos, y este servicio que estamos realizando como todos los días, es un servicio preventivo, pero para el beneficio de nuestra ciudadanía, de nuestra gente, de nuestros residentes y pobladores de la comuna de Quilicura. Así nació este procedimiento, porque Carabineros estaba patrullando, fiscalizando y controlando en pos de la seguridad para nuestra gente. Bueno, muchísimas gracias, entonces, el capitán Marco Morales, de la 49 Comisaría de Quilicura, en este caso que ocurrió pasado el mediodía, ahí en la calle Toconabo, ustedes están viendo las imágenes, porque todo está acercado por parte de Carabineros, se llamaba la atención que se encontraba el cordón de orden público de la policía uniformada, había muchísima gente, la cual le llamaba la atención, lo que estaba ocurriendo en definitiva, en estos instantes se está esperando el laboratorio de criminalística, los 9 carabineros, quienes ya se encuentran presentes este último en el lugar, con el fin de poder esclarecer todos estos antecedentes. Se descartó la participación de una segunda persona en medio de estos disparos y también intentos de ataque a Carabineros, como le estaba comentando anteriormente.